¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo tutorial del acorde de La, así que vayan afijando esa guitarra. ¡Comencemos! El primer acorde se llama La Mayor. El primer dedo va en el segundo casillero de la cuarta cuerda, el segundo dedo en el segundo casillero de la tercera cuerda y el tercer dedo en el segundo casillero de la segunda cuerda y con el pulgar tocamos desde la quinta cuerda de arriba hacia abajo. La Mayor. El segundo acorde se llama La Menor. El primer dedo va en el primer casillero de la segunda cuerda, el segundo dedo en el segundo casillero de la cuarta cuerda y por último el tercer dedo en el segundo casillero de la tercera cuerda y con el pulgar desde la quinta cuerda de arriba hacia abajo. La Menor. La Menor. La. 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 Nos vemos en el siguiente video para aprender el acorde de sí. ¡Nos vemos!